¡MENOS 10K DE HUMILDADES BLOQUETÉ! ¡Oh! ¡Me tocó con...! ¡Deberías tenerte, amo! ¡Manos! ¡Me tocó con Slavin! ¡Manos! ¡Me tocó con Slavin! ¡Con Dubu! ¡Me tocó con un pata de Thunder! ¡Con Miss Mike! ¡Oh! ¡Ya, hermano! ¡Está partid... ¡Oh! ¡No, no! ¡Ya, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Sale su llamada terminando ya! ¡Oh, Yara! ¡Este rank que debo ganarlo como sea, manos! ¡Si gano esta partida! ¡Si gano esta partida, me puedo... ¡Me considero pro player, hermano! ¡Mano, son puros profesionales, hermano! ¡Oh, Yara, manos! ¡Gente, mi momento ha llegado, en verdad! ¡Esta es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida, manos! ¡Ganarle! ¡Ay! ¡Este pata quién? ¿Este pata es Artissi? ¡Este pata es Gunnar, creo! ¡Oh! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es top 20! ¡Ah! ¡Me tocó con timado! ¡Ah! ¡Me tocó contra timado! ¡Puta! ¡Con fe le gano! ¡Ah! ¡Go! ¡No le tengo miedo timado, Go! ¡Oh! ¡Me tocó con timado! ¡Ja, ja! ¡Gopes! ¡Será! ¡Yo elegí mi héroe! ¡Oh, Yara! ¡Me tocó contra timado! ¡Miren! ¡Es timado, ¿no? ¡Sí es timado, sí es timado! ¡Oh, Yara, manos! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué picante! ¡Qué picante! ¡Gente! Sale baile con Panan ¡Oh! ¡Contra timado! ¡Let's go, weón! ¡Let's fuck! ¡Gente, ya! Terminamos esto y hacemos un alote hechizor, ¿ya? Para que manden sus saludos Para que puedan mostrar su cara bien bonita y queda, ¿no? ¡Oh, Yara, weón! ¡Azu! ¡Oh, hermanos! Este es el Dota que estaba esperando toda mi vida ¿Y esta rata quién es? ¿Qué es este bajito acá? ¿Este bajito quién es? ¿Pupidi? A ver, ¿quién me ha tocado? Quiero ver quién me ha tocado, ¿ah? ¿Quién me ha tocado, manos? Ya, miren, me ha tocado... Me ha tocado un pa... Me ha tocado... Ya, Bratz Etimado Dubu Sladin Ya, go Le voy a meter doble, está weón ¡Go doble! ¡Ah, ya! Tiene... Tiene nivel 6 Pucheo línea Intento que no me jale la torre, por favor, nada más ¡Ah, pero tú te tocó la tushka! ¡Malcriadas del hechizor! Eh, go runa, por favor, señor Sladin, ¿puedes ir a la runa, amigo? No, no, no es mi cuenta Es la cuenta de Mr. Jeans que me la prestó porque me da un favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedo demostrar que en verdad estoy en el nivel! ¿Eh? ¿Qué? ¿Esa es la bota que la Nitro está en? ¡Ah, una de ellas! ¡Nos hay nada! Las estructuras radianas están fortificadas. Las estructuras radianas están bajo ataque. Nos agradecemos. El enemigo es muy grande. Voy a estar muy grande. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Muerto? Adiós, estimado. La torre del enemigo ha caído. Saludos, papi. Saludos desde el penal. Tenguidaga. ¿Puedes despegarlo? Ven ahí y despegarlo. Bien. Lo voy a intentar, pero no. No quiero hacerme roche. Qué hijo tranquilo más. Muerto. Muerto. Te quiero, amigo. Saludos desde Huancayo. Y por favor, no. Me va Brice y elimina la porqueriza de tu moderador que me baneó dos días. Te amo. También te quiero mucho, mano. Muertos. 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 Porre contra muertos. Necesitamos al Juber urgentemente. Debemos comenzar a pelear con Juber urgentemente. Creo yo. Fijo avisionero. Found el Juber nell 교per urgentemente. No sé yo. Un efecto imponente. Sí es así. Ven. Cuando todos se suena sufrir. ¿Eh? ¡Vamos a su G mierda! ¡Ganar! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Oy, ya era el RP, vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda de RP, vean! ¡Chicos, ¿vieron el RP? ¡Manos! ¿Alguien vio el RP que tiró el Magnus, vean? ¡Oy, ya era el RP, vean! ¡RP de un millón de dólares! ¡Manos! ¿Alguien vio el RP? ¡Ese RP sí salía, la ganábamos posiblemente, vean! ¡No sale el RP, manos! ¡Oy, qué fue con el RP, vean! ¡Se recontramamó con el RP, ahora sí, vean! ¡Cuánta vida tiene Lesven! ¡Quiero sacar mi cálculo! ¡Cuatro mil cuatrocientos sesenta, veinticinco por ciento! ¡Al toque, nomás! ¡Al toque, mano! ¡Al toque, conche! ¡Soy de la Vallejo! ¡Tengo unos segundos! ¡Calculadora! ¡Cuatro mil cuatrocientos sesenta! ¡Entre setecientos cincuenta! ¡Eh! ¡Puff! ¿Qué es esto? ¡Ok! ¿Cómo era? ¡Cuatro mil cuatrocientos sesenta! ¡Entre setecientos cincuenta! ¿Qué es? ¿Qué es este número, mano? ¿5.9? ¡Mi cagada! ¡Qué raro! ¡Es una buena partida! ¡Toma tu rica dosis de Te Quiero, Cesarín! ¡También te quiero, mano! ¿Qué es esto? ¿Por qué a mí, me... ¿Por qué a mí, mano? ¿Por qué no lo jalo al otro lado? ¡A la vez! Eh... ¿Golotus o qué? Muerto, me causan. Ja ja ja! Qué asco, man. Un momento, chicos. Debo farmear, creo. Debo farmear en algún lugar. Sí, el Vice. O sea, el problema es que no matamos... No, no, no matamos. El Winter Waver es muy jodido. En mi camino. Estoy muy fuerte. Voy por Octarines, creo, en verdad. Quiero Octarines, no quiero hacer show. A la mierda. A la perra. ¿Hay Prisma? Mano, no hay Prisma, porque siempre me mienten. Gente, yo no mando a nadie a tirar Haven. Hay leyendas 5 spamming ese héroe de MRD. Chicos, chicos. Yo no mando a nadie a tirar Haven. Yo no mando a nadie, hermanos. Dubu, dubu, dubu. We thank you. Genaro Ramírez Zen, 50 stars. Eres el gordo chupaclinga más querido del Dota. Ja 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 ja. Qué mierda. ay te juro que no se sentirme ay como 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 debo sentirme ay no we thank you genaro ramirez en 50 stars te hechizor cuantas estrellas para que me depiles las acciones ese ven, ese ven, ese ven, ese ven, ese ven ese ven, ese ven, ese ven what the fuck, man voy a forcearlo hay force, hay force, hay force no tengo buyback, no vale la pena en serio hoy palé son una vergüenza oh, yara, men que ch** fue eso, men que ch** fue eso, men que ch** fue eso, voy a cortar mi línea let's go Bonti, let's go Bonti hay buyback, let's go Bonti y buyback, por favor go Bonti! we're on the line we're on the line we're on the line we're on the line 5 second ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video